Ciudadanos que están interesados en registrarse para las becas municipales tienen hasta las 11 de la noche de este viernes 18 de agosto. Más de 18 mil estudiantes se han registrado hasta el momento para las becas ordinarias de excelencia y especiales. Una vez que se cierre el sistema, no tendrán acceso al formato de solicitud y no habrá prórroga. La documentación se entregará del 4 al 8 de septiembre en Maquila Creativa y en el Centro Cívico, de acuerdo al tipo de beca y zona escolar a la que pertenezca el estudiante. Las becas ordinarias están dirigidas únicamente a estudiantes de escuelas públicas, a diferencia de las de excelencia que pueden ser solicitadas por alumnos de planteles privados.